En La Coqueta Decoración y Complementos podéis encontrar la última tendencia en decoración, menaje de cocina, zona infantil, textil, baño, asesoramiento personalizado y candy bar para todos tipos de eventos. Véalos en lacoquetatienda.com o en Avenida Virgen del Carmen 38. Este es un barco que tiene un diseño de hace más de 500 años y pues con todo lo que conlleva, maniobra de atraque, desataque, aunque antiguamente por supuesto no se atracaba. Antiguamente esperaban ahí en medio y se acercaban con botes al puerto, así porque no era posible. Nosotros tenemos motor, nosotros combinamos el rigor histórico con la normativa vigente entonces ponemos a atracar. Pues la réplica de la nave más famosa del mundo, puedo decir tranquilamente, ¿no? Porque por el hito que llevó el descubrir las rutas que llevan hacia América hace más de 500 años con el almirante Cristóbal Colón a la cabeza. Pues vamos a estar aquí este fin de semana, 20-21 de octubre, en la Dalsena del Saladillo, abiertos de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con entradas populares que van de precios de adulto para 4 euros, niños 2 euros y entradas para la familia de 10 euros. Pues en el barco podemos visitar cuatro cubiertas, incluida la bodega que está abajo, donde hay una bonita exposición que cuenta la historia de la navegación de la época y del barco y de otro tipo de barco en sí mismo. Pues nosotros somos unas 13 personas ahora mismo, para el cruce del Atlántico que haremos dentro de tres semanas seremos 19 y antiguamente iban unas 42 personas a bordo. La idea de hacer esta réplica fue, entre otras, conmemorar el hito histórico de cruzar el Atlántico y descubrir las rutas que llevan hacia América. Entonces nosotros, pues vamos a repetir la hazaña y nos vamos dentro de tres semanas hacia América y estaremos por el Caribe primero y luego iremos subiendo hasta los grandes lagos en Canadá. Es un placer para nosotros y una oportunidad única antes de irnos a América, porque ya sabéis cuándo volveremos, e invitar a todos los escireños a que disfruten de este magnífico barco precioso, como podéis ver, y nada, un buen tiempo que nos espera, si puede ser. ¿Como ahora? ¿Dónde está? ¿Dobre? Sí, cobre. ¿Dobre? Gracias.